7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Nunca tendrás una maquillaje sagrada ¡Oh, esta nueva locura madre! Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Karo, espero que se encuentren súper bien el día de hoy Como pueden ver, venimos con un maquillaje muy, muy diferente Y es que quise hacerles como un look así metálico Como que en toda esta onda que está de moda, labiales metalizados y todo esto Pero con productos económicos y que puedan conseguir fácilmente Ya sé que esto no es para el día a día, aunque no hay problema Cada quien se pone y se maquilla como quiera No hay problema si yo veo a alguien así en la calle No es como que ¡Oh, me voy a alarmar! Mientras lo tenga bien hecho, no hay ningún lío Sin embargo, obviamente son maquillajes más tipo para la noche, para eventos, fiestas No sé, algo artístico, a mí me parece súper bonito Cosas muy arriesgadas que estoy haciendo yo el día de hoy Especialmente por los labios, porque jamás pensaría pintármelos así Ah, y por supuesto, si no en mi pelo alborotado fue simplemente porque me quité las trenzas Y si mientras me lo lavaba y me lo arreglaba, pues se me iba a coger la tarde para grabar este video Chicos, por favor no olviden revisar la cajita de descripción Ahí siempre les dejo el listado de todos los productos que uso en cada video No olviden tampoco suscribirse si no lo han hecho Y activen la campanita de notificaciones porque ahí les avisan cada que yo subo un video Te pido de corazón que me ayudes con un dedito arriba para que sigamos creciendo Y seamos parte de los primeros 100.000 suscriptores Comparte este video en tus redes sociales A mí me puedes encontrar en Instagram, en Facebook y ya, como KaroMakeup13 Así que ahora sí, no siendo más, vamos a empezar con este tutorial De prevazo voy a estar utilizando esta de Rimmel London Que es la Stay Matte, ustedes ya la han visto muchísimo en varios de mis videos Y esto relativamente es súper económico Obviamente es difícil para mirarme los precios de todo Pero sé que es muy barata Pero intentaré dejárselos en la cajita de descripción De base voy a utilizar esta de Vogue Que es así, es una marca colombiana Y esta es en el tono, esta es la Efecto Total 6 En el tono, a ver que se me perdió Piel La verdad creo que de todas las bases que tengo Es como el color que más se adecua a mi piel Esta no siento que sea una base de full cobertura Sino más como una cobertura media Pero sí la puedo moldear O sea, siento que le puedo aplicar una segunda capa En dado caso que la quiera con mucha más cobertura Y eso es lo que vamos a hacer ahora Esta la estoy aplicando con la brocha 3D Kabuki de Sigma Y como pueden ver, ahí quedó ya la primera capa Que me parece perfecta para el día a día Pero entonces le voy a dar la segunda capa Para que nos quede pues mucho más perfecta la piel De corrector voy a utilizar este de Wet n Wild Que es en el tono Medium Beige Que como les dije, no es muy muy claro Así como para super iluminar Pero igual me va a funcionar De paso voy a poner en los párpados Para que me sirva de primer Y les cuento que ustedes saben que A mí no me gustan mucho los correctores sin barba De ninguna marca Pero tengo esta de Vogue Que es súper claro en el tono Arena Y lo que he estado haciendo últimamente Es coger unos punticos Como por acá Como en el pómulo Y eso me va a servir como para iluminar más esa área Igualmente aquí en la barbilla Y lo que hago luego como para estar más segura Así con los dedos Me los vuelvo a pasar un poquito por acá Para que no me queden como rayoncitos de brocha Ni pliegues por ahí Esto lo voy a estar sellando con estos polvos de Maybelline El Fit Me Y este es en el número 100 translúcido Siempre cojo una esponjita Y me hago como en las zonas donde ilumino Voy a pasarlo de una vez en el párpado Para que me queden listos Para ahora poner las sombras Ya con una brocha Los paso por el resto del rostro Voy a estar utilizando dos rubores diferentes Pero son de la misma marca De Vogue El uno es en el tono bronceado Y el otro rosa perlado Entonces voy a tomar primero el bronceado Y lo voy a poner como si fuera Un contorno O sea, no lo voy a subir tanto Este no es en sí Para hacer como todo el contorno del rostro Pero me va a ayudar un poquito Como para definirme esta parte por lo menos Lo que hago es que con la misma brocha Sin poner más producto Lo paso un poquito por acá Porque como no es un tono Que a mí me encanta para hacer contorno Aparte tiene un poquito de brillo No es como lo más favorable Pero tampoco pasa nada Si me doy como una pasadita Como por estos lados Para darme así como un poquito más bronceada Y ahora sí con el otro tono Con el rosadito Voy a tomar un poquito Y lo voy a poner ya bien acá Más arriba como rubor La mayoría de veces me pasa que me siento así Súper como coloradita Entonces cojo la brocha del polvo Y me la paso Ahora sí voy a seguir con mis ojos Y primero me voy a arreglar las cejas Con la pomada de Colourpop En el tono brunette Que es como últimamente Lo que más siento que me gusta Y se me facilita hacer las cejas Bueno voy a estar usando esta paleta De Colourpop Que es la de My Little Pony Y yo pensé que no la iba a usar mucho Y la verdad es que sí La he estado usando Voy a utilizar este color duraznito Podemos coger cualquier color mate Así similar Solo que este es el que yo tengo en esta paleta Y lo voy a poner acá Como primer color de transición En todo el huesito Voy a cambiar de color Pero no voy a cambiar de pincel Y ahora voy a tomar este morado que hay acá Que es como un morado mate O un violeta Y lo voy a poner también acá Pero ya como ustedes saben No lo vamos a concentrar tanto en el huesito Sino más aquí en la esquinita Ahora voy a coger otro pincel de difuminar Un poquito más pequeño Y voy a utilizar este verde Que hay acá como un verde esmeralda Que este viene casi uno de los protagonistas del maquillaje Pero vamos a combinarlo con otra sombrita aparte Entonces este color lo voy a tomar Este sí es como un poquito metalizado También difuminándolo Y mezclándolo con los otros colores Pero a la vez lo estoy poniendo Es aquí en el párpado móvil No lo voy a pasar más de la mitad Ahora voy a utilizar esta sombra Que es muy parecida a la verde esmeralda que pusimos Pero es como más azul Más clarito O sea como un verde y azul Esta es de Jolie de Vogue Yo las compré individuales Y esta dice Pues la referencia es JP49 O sea no dice como nombre ni nada Y esta sí con un pincel plano La voy a poner aquí En el resto del párpado Lo que me hizo falta Y nuevamente con el pincel que estamos difuminando Lo voy a pasar por acá Ya saben que es importante no dejar esas líneas y marcas ahí Voy a usar un lápiz negro Este es de L'Oreal Y lo voy a poner en la línea de agua Y nuevamente con el verde azulado Que cogimos de esta paleta de Colourpop Voy a tomar y lo voy a poner aquí abajo En el párpado inferior Solo hasta el medio Voy a usar esta otra sombra individual Que también tengo de Jolie de Vogue Y la voy a usar para ponerla en el lágrima Y en esta parte de acá abajo Que nos faltó Y de pestañina voy a utilizar esto de Maybelline Que es la Push Up Drama Y también voy a utilizar estas pestañas postizas de Ardell Ahora voy a seguir con el iluminador Y voy a utilizar este de Wet n Wild Que es en el tono... En el tono 319B Es como un rosadito Es demasiado bello Y por último para los labios voy a utilizar este labial nuevo de Saison Que es como un brillo pero es metalizado A ver, el tono dice Mega Lips Metallic Labial líquido acabado metálico Este es en el tono Metal Blue Y es como entre verde y azul Muy similar a los ojos Por eso más o menos escogí estas sombras Y yo ya me había hecho como... Que lo había puesto en la mano Y se ve súper súper chévere Entonces vamos a ver No son colores los que normalmente estoy como arriesgándome a usar en mis labios Pero moda es moda Así que lo vamos a usar Ok, ya me gusta el labial Y la verdad me parece hermoso Precioso No, es como que obviamente va a salir así todos los días de mi vida Pero está demasiado lindo No sé si... Yo creería que se queda así No creo que se vaya a secar así como en mate Ni nada Esto es más así como un tipo gloss Pero está demasiado lindo O sea, me encantó ya verlo puesto en mis labios Y por último vamos a sellar este maquillaje Voy a utilizar este spray de Wet n Wild Y pues ahora sí Hemos terminado este look De verdad algo totalmente diferente Pero tengo que admitir que me gustó mucho No olviden por favor revisar la cajita de descripción Y déjenme en sus comentarios Qué videos quisieran ver de ahora en adelante Qué tipos de maquillaje O qué marcas en especial quisiera que estén probando O producto Así que yo estaré leyendo todas sus sugerencias Para próximos videos Y ahora sí, no siendo más Espero que les haya gustado muchísimo Nos vemos en el próximo video Y les mando un beso ¡Chao!